Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN con la conducción de Ariel Lara bajo la producción de Josefa Díaz Siempre decimos de esa forma la introducción para que con un mensaje subliminal siempre se le quede en la mente Así cuando escuchen otras personas están escuchando a Ariel, a Ariel Lara Señores, ustedes saben hoy con el porochecito botando el estrés algo para ser más comunicativo directamente con ustedes Aquí se puede safar una S se puede safar una L o una palabra donde no va porque esto es algo ya muy natural entre ustedes y nosotros esto es para ustedes de parte de nosotros Señores, hace ya casi un año yo hice un análisis internacional donde dije en ese análisis que si los países de occidente y algunos de la Unión Europea estaban en contra del régimen actual de Nicolás Maduro países como Rusia China Irán Turquía Cuba apoyarían a Nicolás Maduro el tiempo me dio la razón muchos analistas muy preparados me decían que no incluso en discusiones también en un programa en el cual yo participaba también me decían que no pero ahí están los hechos yo lo dije señores porque por el tablero geopolítico ahora ¿quién le va a suministrar a petróleo a Rusia? Estados Unidos no es Venezuela yo lo dije hoy están sorprendidos porque el régimen de Nicolás Maduro desplegó una batería de misiles rusos S-300 lógico misiles rusos el tiempo me dio la razón en nuestro análisis internacional hasta ahora no hemos fallado un análisis internacional porque nosotros lo primero es que nos documentamos con la historia vemos quienes son los actores nos nutrimos de la actualidad y vemos las referencias por eso no hemos fallado además de que lo hacemos sin pasión objetivamente si tú me preguntarías ¿tú quieres que Maduro siga ahí? no, que lo saquen ese es mi pensamiento ahora la realidad es que él tiene una sobreprotección de países que ya están alineados que están en contra de Rusia de Venezuela eso yo lo dije eso no es secreto para nadie ahora un secreto sí para la persona que no estudia en el ámbito internacional pero yo lo dije claramente hace más de un año que Rusia participaría ahí están los misiles fueron descubiertos hasta el Mossad de Israel tenía la información la CIA tenía la información es ahí y quiero decir algo no no se puede comparar lo mismo del problema de Gaddafi con el de Nicolás Maduro son cosas muy diferentes ya todos sabemos por qué mataron a Gaddafi en eso incluyo también lo de como siempre en el Medio Oriente ha dominado lo que es el petrodólar él apotó al euro dólar ya todos saben la historia de Gaddafi aparte de que fue un dictador pero ese fue el botón que él tocó lo de Saddam Hussein es algo muy diferente lo de Benito Mussolini es algo muy diferente porque ninguno de ellos tenían el apoyo ruso el apoyo chino el apoyo de Turquía no esos ahora son sobreprotectores de Venezuela por eso no han entrado los gringos y han sacado a Maduro aunque no descarto tampoco de que entren por la fuerza y los saquen pero ahora son circunstancias diferentes son intereses diferentes y el tiempo me dará la razón que ocurre un magnicidio no sé que ocurra un golpe de estado no sé pero si les digo que cuenta con el apoyo ruso ahora una eventual tercera guerra mundial a raíz de eso de un recelo militar entre Rusia Estados Unidos China que son la potencia eliminaría el mundo por eso hay que ver esto como una alerta mundial señores suscríbanse a nuestro canal Visión RDN active la campanita y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima